Luego de un año y tres meses de permanecer cerrado al público, desde este sábado, desde este fin de semana, ya el Nevado de Toluca abrió. Recibe decenas de visitantes, hágalo con mucha precaución, recuerde no estar ahí haciéndose el muy muy queriendo escalar y ya toda la cosa, ya lo sabe que hay que cuidarse, hay que llevar ropa adecuada, porque a pesar de que estamos en verano, prácticamente primavera-verano, estamos o es un lugar donde las condiciones climáticas luego pueden cambiar de un momento a otro. Esto es lo que está sucediendo en ese lugar del Estado de México. Luego del anuncio del gobierno del Estado de México sobre el cambio de semáforo epidemiológico a color verde, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas anunció la reapertura desde el sábado 12 de junio del Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca, a partir de las 9 de la mañana, después de mantenerse cerrada desde el 21 de marzo del 2020. Nosotros entrábamos o varias veces intentamos ingresar, pero no nos dejaban o negaban el acceso. Y pues obviamente tenemos que regresar, sí se me hizo bastante el tiempo, un poquillo incómodo, ya que hay mucho espacio como para no mantenernos juntos y estar a distancia. De hecho, si se trata por seguridad y por salud, a mí me parece excelente. Hoy, obviamente, vinimos también en parte de trabajo de escuela como para disfrutar también en la familia. En esta reapertura, a varios visitantes no les gustó mucho la idea de mantener tanto tiempo cerrada esta área natural protegida. Mal porque no tiene nada que ver un virus en un área natural, al aire libre, con cientos de kilómetros de extensión, me parece un absurdo. Para la gente que trabaja o que vive de esto, está súper bien. Esa es una de las principales, que se empieza a reactivar la economía. Para los prestadores de servicios, es un respiro nuevamente recibir a los visitantes. Fue prácticamente más de un año cerrado y sin generar ingresos. Ellos dependen de los turistas. Esto estuvo completamente cerrado y pues esos ingresos no existieron durante todos estos meses. Recibimos capacitación de parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Donde se nos capacitó para poder dar un servicio y obviamente cuidarnos en primera instancia y así como también al turista. El horario de acceso es el lunes a domingo de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Telediario Ricardo Zolabac, Ciudad de México.